Con el delegado Segismundo Doguín, de igual forma con la Guardia Nacional, porque es gracias a su esfuerzo que pudimos nosotros desalojar esta plaza tan emblemática y tan importante para todos los ciudadanos de Reynosa y para los que nos visitan del Valle de Texas, que al final de cuentas es la primera imagen que ellos ven al cruzar el puente internacional. Y que el día de hoy, con el esfuerzo de servicios primarios, que se encuentra aquí Eliasib Leija, que es el coordinador de servicios primarios, estamos limpiando esta plaza, obviamente tratándola de poner lo más bonito posible, lo más rápido posible, para que podamos todos regresar a la normalidad aquí en Reynosa y podamos todos estar orgullosos de nuestra plaza de la República. Falta mucho por hacer, como ustedes ven está en malas condiciones, pero espero que en los próximos días, con el esfuerzo de servicios primarios, podamos mantener esta plaza limpia y bella por muchos años. Así que ahí les encargo a todos los reinofenses que por favor nos ayuden a mantener limpia el Reynosa, que se hagan cargo de enfrente de su casa, que limpien y barran afuera. Parece que fue hace mucho tiempo cuando nuestras abuelitas a las 6, 7 de la mañana iban y limpiaban y barrían y trapeaban enfrente. El día de hoy lo vemos muy poco, pero espero que en estos próximos años podamos hacer ese tipo de cultura de limpieza que tanto nos hace falta aquí en Reynosa, y que estoy seguro nos ayuda a que podamos todos tener una ciudad más limpia. Así que hacemos ese llamado respetuoso a todos los reinocenses, que por favor también los que nos visitan del Valle de Texas y los reinocenses que quieran seguir aportando donativos a los centros de migrantes, que ya no lo hagan aquí en la plaza de la República, que lo hagan en el nuevo centro de atención a migrantes, que se encuentra atrás del Aquiles Cerdán, para que podamos mantener un control, un respeto y también un orden de todas las personas que nos visitan de fuera y que están aquí tratando de pedir asilo hacia los Estados Unidos. Agradezco también el apoyo de CBP, de las agencias de migración de Estados Unidos, por esa coordinación que hemos estado teniendo en los últimos años para poder hacer este tipo de cambios y poder hacer los trámites mucho más fáciles de asilo a todos los migrantes de diferentes nacionalidades. Nos visitaban desde África, de Venezuela, de Cuba, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua. Inclusive hemos estado recibiendo también migrantes rusos y ucranianos y de igual forma de muchos países del continente africano. Así que es gracias al esfuerzo también de la Sister Norma y de Héctor Silva que pudimos hacer este cambio. Gracias a ellos podemos hacer los trámites mucho más rápidos, porque ya tienen toda la infraestructura, la experiencia y también obviamente la capacitación para poder nosotros tramitar todo lo antes posible y que la gente que se encuentra sentada aquí en Reynosa y que busca llegar a los Estados Unidos lo pueda hacer especialmente de una manera mucho más ágil. Así que también este ha sido un trabajo coordinado con ellos y que les agradezco bastante a la Sister Norma y al Pastor Héctor Silva toda su entrega para poder hacer este traslado una realidad con todo su esfuerzo y su dedicación. Ahorita estamos viendo la cifra final. Los últimos días, gracias también al apoyo del Pastor Héctor Silva y de la Sister Norma, pudimos empezar los trámites de asilo a Estados Unidos, que nos ayudó bastante en ese proceso, senda de vida, para que podamos hacerlo más rápido. Por eso en las últimas 48 horas estuvimos desalojando también a varias gente que se encontraba aquí, pero todavía faltaba un 75% de desalojo, que es ahí donde también nos apoyó la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, que está a cargo del delegado CXMUN. ¿Habrá el guardia de la plaza para que no vuelva a ser invadida? ¿Cos vemos que siguen llegando migrantes a nuestra ciudad? Efectivamente, aquí se encuentran elementos de la Guardia Nacional en todas las esquinas de la plaza, elementos del Instituto Nacional de Migración, y de igual forma, obviamente estamos buscando que todos los nuevos migrantes que estén llegando aquí a nuestro municipio lo puedan hacer de manera ordenada y que se puedan asentar en el nuevo centro de atención de migrantes, que a final de cuentas va a brindar mejor atención en materia de salud, va a tener más seguridad y de igual forma va a bajar la densidad de la población en esas hectáreas para que podamos nosotros evitar algún tipo de contagio, especialmente en esta época. ¿Cuándo fue el desalojo? Fue hoy, ayer, en la noche, de manera muy ordenada, la República, lo estaba mencionando él, quien participó coordinadamente con este desalojo de estas personas, obviamente el Instituto Nacional de Migración, él ya dio las gracias a quien correspondía, y la Guardia Nacional, el alcalde, si usted recuerda o si recordamos en anteriores pláticas, le pidió al gobierno del estado que no obstaculizara este traslado, tuvo que intervenir la Guardia Nacional, obviamente creo que por ahí o no se ven, de repente se veían ahí algunas patrullas del gobierno del estado, pero el gobierno del estado brilló por su ausencia, pues al parecer se ha comentado, era parte del bloqueo de que no se fueran a intervención del gobierno del estado, malamente, pero bien, pues hoy se logra, gracias a la Guardia Nacional, al Instituto de Migración, de que podamos tener esa apertura del lado americano, pero obviamente, que aquí estuvo mucho tiempo las policías estatales, y no tratando de desalojar, sino que es todo lo contrario. Bueno, esperemos, tú sabes que el grupo de migrantes no... Gracias. 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 Gracias.